Vos, mi amor, sé que ahora estás en otra Igual te como la boca, se prohibido mejor Porque yo, dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa, vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encontrémonos en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él Atende como mecánico, soy mi muero de cel Y a veces soy bien mentirosa Sé que está heavy la cosa Por la noche me destrella Amanecemos bebiendo, gachando todos los días Me la pones carente, pa' que no sea tan fría Yo sé que todo mal, pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa Nunca me he mojado como cuando me diste Si te gusta, no llamo, por eso no estás triste Mándate al carajo pa' pasar con tu zoom finder Que la como entera con tu chocolate de kinder Pensando en vos, aunque a veces no te hablo Me miramos fijo cuando está acabando El olor de tu piel que va a entrar en mi cuarto ¿Cómo nos seguimos queriendo después de tanto? Por esa carita yo me van cuelir Sé que estás con esas, pero igual son mío Cuántas cosas hemos hecho hasta trío Mi amor me revio pa' sacarte el frío Amanecemos bebiendo, gachando todos los días Me la pones carente, pa' que no sea tan fría Yo sé que todo mal, pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa Amanecemos bebiendo, gachando todos los días Me la pones carente, pa' que no sea tan fría La J y la M Díselo, you not mix